Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Jurassic World, espero que estéis disfrutando con la actualización gratuita de Jurassic World Evolution, la 1.8 y es que tengo que comentaros una cosilla chavales, hace unas horitas los de Frontier publicaron en el foro oficial de Jurassic World Evolution que iban a modificar esta actualización 1.8 y iba a pasar a ser 1.8.2 esto se debe a que ha habido una gran cantidad de reportes porque digamos que la 1.8 no es perfecta, la 1.8 tenía una serie de fallos y los de Frontier han querido completar su trabajo, por eso han sacado esta nueva actualización para arreglar todos estos bugs, todos estos fallos que hay en esta actualización así que para eso estoy yo hoy aquí, vamos a hacer un análisis de las cositas que han arreglado de esta actualización 1.8 actualmente la tenemos disponible para Xbox One y lo que nos dicen es que para el jueves 27 de junio vamos a tener disponible este arreglo de la 1.8 para las plataformas Playstation 4 y luego para PC también se han realizado mejoras en el audio, nos comentan por aquí que hay una serie de correcciones para el corte de audio cuando el ruido está activo digamos que en esta actualización pues cuando había mucho ruido se petaba, pasaba una serie de cositas y no se escuchaba bien el audio bien pues aquí han arreglado estas cositas, luego en el caso de dinosaurios nos dicen que van a evitar que pequeños dinosaurios se escapen a través de la puerta de paseo de girofera, claro ahora teníamos una circunferencia en la que una girofera podía pasar de un recinto a otro pues había pequeños dinosaurios que se podían escapar por ahí y mandarlo todo a la mierda luego también tenemos que han rediseñado, han reequilibrado el ataque defensa de los paquicefalosauridos porque como ya sabéis en esta actualización se pelean entre ellos pero también tienen la capacidad de pelear con pequeños depredadores también se ha asignado faltante estadística de defensa, es decir estadística de defensa que faltaban y ajustes en la estadística para reflejar mejor la diferencia de tamaño de ahí nos sacamos gran cosa pero bueno digamos que se ha reequilibrado pues esto, el tema de ataque y defensa de paquicefalosaurios también veremos que se han corregido algunas animaciones de Ouranosaurios que falta nos hacía para todos aquellos que hayamos obtenido el DLC de Claire Derin también se ajustó el peso de Alberto Saurio en la base de datos de Ingen, se actualizó el género Ingen para Alberto Saurio y Ouranosaurio una animación actualizada para ojo cerrado para el Alberto Saurio, o sea que el Alberto Saurio cuando esté durmiendo o cuando esté parpadeando y tal pues digamos que se va a actualizar esa animación, mejoras en las animaciones de alimentador de peces para el Spino Raptor porque tenemos que el Spino Raptor cuando llegaba al alimentador de peces pues que se quedaba ahí un poquito rayado y no hacía las mismas animaciones que teníamos en Spinosaurio, Baryonyx y Suchomimus y también tenemos que se ha ajustado el audio para Spino Raptor y Tyrannosaurio Rex otro aspecto importante es que en cuanto a las misiones se ha corregido los nombres de dinosaurios incorrectos para misiones en el santuario es decir, todos aquellos que tengamos el DLC de Isla Santuario, bueno pues había veces que había fallitos entre los nombres de los dinosaurios y a lo mejor yo que sé, tú estabas buscando un Sinocerato y te aparecía el nombre pues, que te digo yo, de un Suchomimus, cosas así, ¿vale? había cosas que te quedabas tú en plan y yo, ¿eh? que me estás contando luego en el caso del paisaje tenemos que los árboles y las rocas del paisaje ahora se colocan en el agua en lugar de en su superficie había gente que le daba fallos, por ejemplo si queríamos colocar una roca en un estanque bueno pues esta roca se colocaba pero se veía flotando yo esto lo he visto, ¿vale? y yo lo he jugado y digo, ¿qué coño está pasando aquí? había veces que pasaba, otras veces que no pero por ejemplo yo tengo un parque en el que había árboles o rocas flotando encima de la superficie se veía, vaya, que había un trocito de aire justo debajo y yo me rayaba porque decía, ¿esto? ¿qué está pasando con esto? bueno también se corrigieron algunos artefactos gráficos en la isla en cuanto a artefactos gráficos no sé a lo que se refiere pero bueno, algo han mejorado en la isla, no lo sabemos y luego también tenemos permitir que el botón vuelva a vincularse para la rotación aleatoria del escenario y que ingrese al modo de eliminación con esto tampoco me queda bien claro lo que pasa si es que vamos a tener una mejora en la rotación de la cámara no tengo ni idea si alguno de vosotros entendéis esta frase os agradecería que lo dejaseis en los comentarios porque yo leo estas dos cositas y me quedo igual luego en cuanto a estabilidad dice que se corrigió el bloqueo automático al retroceder fuera del panel de inventario con el cursor sobre el inventario no sé, habría fallitos también con el tema de inventario y se ha corregido un accidente con la interfaz de usuario de dinosaurio y por último comentaros que se corrigió la falta de HUD al reemplazar una semilla en invernadero es decir, tenemos un invernadero con semillas y tal y dice que se ha corregido la falta de HUD HUD son todas las cositas que aparecen en la pantalla mientras nosotros estamos jugando es decir, los iconos, líneas y cosas así bueno, pues esto se ha corregido también tenemos información sobre herramientas agregadas para los edificios fuera de la red de HUD es decir, centro de investigación, centro de expedición y centro de fósiles también se ha corregido el truncamiento del texto del subtítulo del invernadero es decir, en el invernadero había varios fallos entre ellos pues la pantalla de HUD y el texto de subtítulos y luego también varias correcciones de localización y esto seguramente es una corrección de los yacimientos arqueológicos de los que podemos sacar fósiles de dinosaurios y bueno, estas son todas las cositas que teníamos que ver que han arreglado en esta actualización 1.8.2 para todos aquellos que tengáis Xbox pues ya estarán todos estos fallos solucionados y para los que tenemos PC o Playstation 4 pues tendremos que esperar, ya os digo al 27 de junio de 2019 o sea, el jueves, dentro de un día, mañana así que espero que os haya parecido interesante este vídeo ha sido un análisis cortito pero eficaz que es lo que hay que hacer y nada, espero veros de nuevo por el canal de Furasic War nos vemos en un próximo vídeo y hasta luego Chau! 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 Chau!